El club atlético Osasuna vio la luz en el año 1920, cuando dos de las entidades futbolísticas existentes en Pamplona, la Sociedad Esportiva y el New Club, se fusionaron en el antiguo Café Kuch de la icónica Plaza del Castillo. El nombre elegido, Osasuna, en euskera significa la fuerza, el vigor o la salud. A lo largo de su trayectoria ha conseguido ascender en ocho ocasiones a primera división, disputando competiciones europeas cuatro veces, entre las que destaca una previa de Liga de Campeones. También resaltable es la final de Copa del Rey que disputó en el año 2005. Aunque el logro más importante de Osasuna es la pasión que desata por todo el territorio navarro, una pasión que ha conseguido que, cien años después, el club sigue gozando de una extraordinaria salud. ¡Gracias! ¡Gracias!